Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título El Fuego de Prueba. Proverbios capítulo 3 versículo 1 Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarda mis mandamientos, porque largos días y años de vida y paz te aumentarán. Linda promesa, ¿no es cierto? Pero qué tal si meditamos rápidamente en una historia. Hablemos, por ejemplo, de Alex. Alex, un joven que no tenía las comodidades básicas para poder aspirar a algo en la comunidad. Así que desde muy temprano se desvió y fue a los vicios, a las drogas, a las malas compañías, a las malas actitudes, y en ese mundo de perdición, de oscuridad, de camino al mal, le roba a un cristiano, y ese cristiano lo identifica, trata de ayudarle, le ayuda, le gestiona todo para su universidad, y a Alex se le abren ahora, no solamente los ojos, el corazón y también las puertas de oportunidad, y él decide aceptar a Cristo Jesús. Y cuando él acepta a Cristo Jesús y lee promesas como estas, donde el Señor ofrece paz, ofrece días de bendición, y ofrece largos días realmente de dicha, él se alegra y acepta al Señor, y de hecho empieza a estudiar, aún para llegar a ser un pastor, pero de pronto todo se viene abajo, los amigos los desprecian, la misma hermandad no le da el ánimo necesario, de pronto su salud se ve afectada por una terrible enfermedad, o un compañero de estudio le levantó un falso testimonio, y eso dañó la personalidad de él. Cuando él se da cuenta de todo eso, entonces se pregunta, ¿y dónde está la promesa de proverbios? ¿Dónde están las promesas de los evangelios? ¿Dónde están las promesas de las cartas paulinas? ¿Dónde están las promesas aún de Apocalipsis? ¿Qué se le puede decir a una persona así? Yo quiero compartir un versículo en esta oportunidad. Dice así Romanos 8, 28, Este texto lo que está diciendo es que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, solo que a veces como seres humanos, cuando nos dan la noticia, se le aumentó en el trabajo, ahí decimos todas las cosas ayudan a bien, pero cuando se nos informa, se le descontó, ahí decimos estas cosas no ayudan para bien, pero no sabemos el propósito por el cual Dios está permitiendo ciertas cosas, que a la larga comprenderemos que Dios tiene razón, y aún ese descuento, por poner el ejemplo, tiene un propósito para bien, para los que son llamados. Y ya que tenemos un tiempito más, 2 Corintios 12, 9 dice, Y me ha dicho, Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo también pasó esas situaciones, y cuando él pide a Dios que por favor le quite ese aguijón, él simplemente le contestó, Bástate mi gracia. Hay aguijones que continúan con nosotros, pero la gracia de Dios es más poderosa. ¿Qué tres lecciones podemos aprender? Número uno, aún en el fuego de las pruebas, entonces nos damos cuenta que éstas contribuyen para el bien. Número dos, aún cuando seguimos en las pruebas, la respuesta de Dios es suficiente, cuando dice, Bástate mi gracia. Y número tres, aún en medio de la prueba, las promesas del Señor se van a cumplir, porque la paz que Él ofrece, es una paz completa, distinta a la paz que el mundo da. Que en medio de las aflicciones, sigamos firme en Cristo Jesús. Dios te bendiga. Soy Ebrolero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.